Las sombras del universo esconden secretos oscuros y el telescopio espacial Webb arroja luz sobre uno de los fenómenos más tenebrosos. Un equipo de científicos ha descubierto que estos agujeros negros, voraces devoradores de materia, están ejerciendo su poder sombrío sobre galaxias masivas, desgarrando el espacio-tiempo y dejando a su paso una estela de destrucción. Más del 90% de un viento galáctico oculto en las sombras del espacio está compuesto de gas neutro, invisible para nuestros ojos hasta ahora. Estas observaciones, publicadas en Nature, revelando que los agujeros negros supermasivos son los arquitectos del destino galáctico, capaces de cerrar el telón estelar y sumir a las galaxias en la oscuridad eterna. La doctora Robaca Deris, líder de este equipo, ha descubierto un flujo de salida impulsado por un agujero negro, una fuerza tan poderosa que arranca el gas de la galaxia, más rápido de lo que las estrellas pueden hacer. Este fenómeno, es una sentencia para las galaxias, un silencioso grito de despedida para la formación estelar. El telescopio espacial James Webb, ha abierto una ventana a un mundo oculto, revelando la verdadera magnitud del poder de los agujeros negros.